25 años después, Aldo Ranz con el maestro Alan, Cocha Pechocha, Riven Mi gran cochuchuchurro, mi cocha pechocha Ya que me lo diste, no me lo arrebates Mi gran cochuchurro, mi cocha pechocha Ya que me lo diste, no me lo arrebates Ya que me lo diste, no me lo arrebates Mi gran cochuchurro, mi cocha pechocha Ya que me lo diste, no me lo quiera arrebates Ya que me lo diste, no me lo quiera arrebates No me lo quiera arrebates, si te lo hago bien rico Te venía por delante, también por atrás Mami, tú eres mi amorcito, de ti no me puedo olvidar Aquí ya está de verano, me enamoré de ti Agarrando la mano y nos dimos un tí Te pedí que te quedaras junto a mí Contigo quiero ser feliz Mami, tú eres mi cocha, mi cocha pechocha La más deliciosa, tú eres como una rosa Tierna, suave y hermosa Yo quiero que tú seas mi voz Lázate conmigo, mami Tú eres mi amorcito Tú eres mi corazón Tú eres mi amorcito Tú eres mi corazón Estoy haciendo las cosas como la primera vez Que yo conmigo, yo te dije mamacita No te vayas, que nada ¡Díselo a la luz! Todo una tarde de un bello verano En el mes de abril y abril Estuvo en el cosmo y allí fue donde yo me enamoré ¡Mi linda! Mi gran cuchuchurro, mi cocha pechocha Mi gran cuchuchurro, mi cocha pechocha Yo me enamoré De tu cocha pechocha Ya que me lo viste No me lo quiera arrebatar Yo me enamoré De tu cocha pechocha Ya que me lo viste No me lo quiera arrebatar Valeu, valeu Mi Gocha pechocha va Mi gran cuchuchurro, mi cocha pechocha Esta fue la deina grande, ella que me dio nuestro señor Andarme con ella, la suena me corretió Con serenta baila, un saltejo y un cucharón Mi gran cuchuchurro, mi cocha pechocha Mi gran cuchuchurro, mi cocha pechocha Ya que me lo dices, no me lo arrebates Ya que me lo dices, no me lo arrebates Pon la mano arriba, pon, 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 pon Pon la mano abajo, pon, 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 pon Pon la mano al frente, pon, 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 pon Pon la mano dando vueltas, al, 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 al Mi gran cuchuchurro, mi cocha pechocha Tu sabes como esto es, una vez mas pegándole Al ritmo soca, con quien mas Con el maestro, ala, y al mismo, patatín Puebla Averzus 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 ¡Gracias!